¡Hey! ¿Qué onda? Hoy estamos en la calle Plan de Ayutla en la ciudad de Matamoros entre Salvador Díaz Mirón y allá al fondo está la calle España. Es en este punto donde el municipio de Matamoros desde hace muchos meses está haciendo una obra pues muy chida, ¿verdad? Porque están haciendo reposición de la tubería y algo que se supone que va a beneficiar, pero resulta que desde hace mucho tiempo los trabajos están totalmente paralizados y en los últimos días pues mucho más por las condiciones climatológicas, pero esto ya causa cierta molestia, enojo y hasta coraje entre los habitantes de esta cuadra y por supuesto más entre los que tienen negocios porque están severamente afectados. Tienen todo el mes de diciembre así la calle es así abierta y pues va afectando toda la vialidad. Se fueron maquinarias, fueron todos, hasta el día de ayer vino una persona que anduvo aquí enfrente, junta de aguas, que ya iban a reiniciar pero pues no veo el movimiento para nada. Lleva casi para dos meses que se quedó la obra casi detenida porque se estuvieron trabajando pero a principios de diciembre más o menos fue cuando ya dejaron de venir. Efectivamente habían estado trabajando, habían porque estos trabajos están parados desde hace muchísimo tiempo, hay tuberías que están sacando agua, agua limpia y aquí pues está el equipo que dejaron los trabajadores que obviamente por las condiciones climatológicas, la lluvia de este día bueno pues estaba paralizado, no sabemos por cuánto tiempo la gente puede esperar verdad. Es obvio que la gente, las damas no van a venir a meterse a lodo, meter su carro en el lodo, tú ves todo el estacionamiento lleno de lodo. Sí ha habido afectaciones principalmente debido a que los clientes no pueden acceder en ocasiones debido a las condiciones que hay cuando llueve mucho, se dificulta el acceso y muchas veces no quieren entrar o batallan para entrar. Todo el mes de diciembre que era donde pensaron recuperarnos algo pues se vino abajo. Y en esta calle que es la plan de Yutla con la Juan José de la Garza siempre se ha caracterizado porque no se inunda, dicen los vecinos que no habían tenido problemas hasta hoy y podemos ver el cuachalero que sea que se ha hecho aquí entre tanto batidero por la tierra que han sacado por las zanjas y los trabajos y todo eso y obviamente hay afectaciones para para la gente que tiene este negocio y sobre todo este lado de la calle dicen que la gente pues ya no están viniendo, algunos han tenido que cerrar de manera eventual en lo que se terminan estos trabajos y la verdad sí están pidiendo mayor urgencia al realizar este tipo de trabajo.